Hola amigos de un cuarto de milla, hola Admin, como están aquí en este canal que está super chingón Hey, los quiero invitar al canal de Tixus Autos donde está un servidor y también está Sergio Oliveira donde les hablamos de las puras netas y verdades de los autos Vengan y acompáñenos, échense una visitadita, Tixus Autos en Youtube Y bueno estimados Admin Libres, bienvenidos a esta nueva sección de un día con el Admin Sé que a muchos les viene valiendo madre lo que yo haga, pero algunos han estado preguntando ¿Cuál es mi chamba? ¿A qué me dedico realmente? ¿Que si nada más estoy perdiendo el tiempo en internet? Y en parte tienen razón porque si mucho de mi día es perder el tiempo en internet Pero otro no lo es así, así que vamos a empezar con esta sección que vamos a tratar de publicar de forma constante Van a poder ver un poco de lo que hago, para los que no saben o los que no me conocen Además de ser un idiota que habla en redes sociales, pues también tengo otras labores ahí en tienda Y bueno, quien no sabe, pues mi nombre es Ricardo Guzmán, por si alguien me quiere llamar por mi nombre No tengo ningún problema, tengo N cantidad de apodos, no me molesta Y también les quiero mostrar que no necesariamente requieren de una carrera universitaria para hacer lo que les gusta Más bien, lo principal es que hagan lo que les gusta y por consecuencia viene todo lo demás Muchos me preguntan que mi trabajo, que les gusta mucho, que qué hago, pues aquí va a estar Así que bueno, vamos a comenzar con esta sección Para los que preguntan que qué estudié, no tengo yo carrera universitaria, no la tengo Yo me salí en segundo semestre de profesional y realmente no soy mecánico Yo no soy mecánico, o sea, si me quieren insultar diciéndome mecánico Uno, me encantaría ser mecánico y para mí no es un insulto Y dos, pues aunque lo usen como término despectivo, no soy mecánico Así que si lo quieren usar, qué bien, pero no, no soy mecánico Llevo ya 12 años en este medio, entonces ese digamos que básicamente es mi currículum Y bueno, hoy vamos a empezar con un día de prueba Vengo aquí con mi amigo Jorge, que es quien nos ayuda con la edición de los programas y demás Para que tampoco digan, ay, es que editas bien chingón No, yo no edito, no sé meterle mano en ese aspecto a las computadoras Así que el crédito es de este muchacho Y bueno, por lo general voy a salir o bien solo o bien con algunos amigos y demás Esta sección no va a tener moscas de la tienda Como puede ser el Wolverine, como puede ser el Güero Obscuro, como puede ser Moncho y la Yuigis Así que señores, hoy vamos a una prueba en Pegaso Vamos a probar unos bags Vamos a apoyar aquí a José Luis, que es uno de nuestros patrocinados A José Lo Así que señores, acompáñenme, comenzamos Bueno, señores Ahorita ya vamos, vamos a Pegaso Venimos ahí y adelante con el Golf de José Lo Traemos un Viro, traemos una Tiguan, traemos un Jetta Hoy es día de puro baj Y no señores, no se nos ha hecho panochitas Simple y sencillamente es lo que hay para probar hoy Así que acompáñennos Pero antes pasamos por unas bebidas refrescantes Voy a llamarlo de alguna forma Señores, ya estamos aquí Ya estamos en Centro Dinámico Pegaso Centro Dinámico Pegaso para nosotros solos Lo cual es algo bastante, bastante bueno Queremos darle las gracias a la gente del lugar A Luis, a Julio César Por permitirnos estar aquí Y vamos a comenzar con las pruebas ¡Gracias! Hola, caballeros, muy buenas tardes ¿Cómo les va? Estamos en vivo y en directo Desde Centro Dinámico Pegaso ¡Gracias! ¡Gracias! Ya regresamos. Oye, ¿no huele a gasolina? Sí, pero es que no hay mangueras de resinulación. Ah, ok. Por eso cuando estás dribleando, sale... Ah, ya, porque dije, no quiero acabar como el pinche Brian, el de Rápido y Furioso, siquiera fuera en un Porsche, bueno. Pero en la Caribita Correlona no creo que esté tan padre prenderse, ¿eh? Ay, 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 pues mira, después de haber manejado la Caribita Correlona poco moderna, sí, ya sé que es un Golf, ya lo sé. Este, es bastante interesante cómo te puedes divertir con un coche que no necesariamente es nuevo. Oh, de hecho, ahí va. Este, un turbito, una buena puesta a punto, su computadora y vale, vale la pena. Le hace falta como que una pista un poquito más grande. Ahorita los amigos de Pegaso nos prestaron la mitad. Vale, valdría la pena a lo mejor correrla completa, pero puede ser que tengo los cines y se te vaya. Así que con la mitad de la pista está bien, nos estamos divirtiendo. Bueno, al rato a ver si nos metemos los cuatro a darle, a ver quién quedó en primer lugar. No, 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 no. Y bueno, ahora es momento de transmitir en vivo, lo cual también es parte de mi trabajo, ¿ok? Aunque no lo crean, también es parte de mi trabajo. Y bueno, señores, ya estamos, estamos de regreso en este lado de la pista de Pegaso. Ahora nos están prestando la otra parte. Vamos a darle tantito antes que nos muevan de aquí. Vamos a ver qué tal, qué tal está. Es aquí donde le dimos al up, la otra vez. Y bueno, está bastante, bastante interesante. Les recuerdo que es un, que es un Golf. Ahí está. Es un Golf 1.8 con motor, este, con cabeza de 2.0. Híjole, no, es que traves un problema aquí con la tercera, pero vamos a ver. Ya le quedé saludos. ¿Qué vas a calar? Estamos en un Golf, en un Golf Turbo. Es el Golf de José Luis. Y bueno, está bastante, bastante divertido aquí el asunto. Ahí, Leticia Pérez. Hola, gracias por hacer este tipo de videos. Gracias a ustedes por seguirnos. La verdad es que para mí es, para mí es bastante, bastante interesante hacer esto. Porque aparte que me divierto, comparto un poquito. Ay, güey, no traemos frenos. No sé qué le pasó a esta cosa, pero creo que vamos a tener que regresar por problemas técnicos. Dios, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó? Ya se quedó sin frenos. Qué bueno frenos. No mames, ya no traemos frenos. No mames. Dios, hoy no querías que muriera, ¿verdad? Si no hubiéramos acabado ahí en las, en las casas estas. Saludos, Chip. ¿Qué tiene? Wolfsburg o Pirelli. Es que Pirelli fue Golf, el Wolfsburg fue este, fue Bora, ¿no? Fue Bora, grábalo por fuera. Ahorita lo grabamos por fuera. A ver, ¿quieren verlo por afuera? Pero no traemos, no traemos, este, frenos. Entonces vamos a ver qué diablos pasa. A ver, no, no me quiero matar. Eh, no se prende el Caribe, no. Esperemos que no se prenda. El pez es que se frene. Eh, saludos, babo. Eh, no te vayas a matar. Pues yo espero que no. Todavía no es mi día. Todavía no es mi día. Bueno, pues ahí está. Ahí más o menos se siente. Saludos desde Guadalajara. Métele el freno de mano. No digas mamadas. No digas mamadas. Ojalá se te caiga el teléfono. No creo de ni romina. No lo creo. A ver, vamos a ver. Espérame. Vamos a ver si ahora sí ya pifa. Si nos matamos, señores. Espero que alguien retome el canal por mí. Frena más que si me haría el presente. ¿Qué andan haciendo? Estamos probando. Probando el golfito corredón aquí en Pegaso. Probando el golfito corredón. Ah, casi, casi nos damos. Casi nos damos. No traemos buenos frenos ahorita. Así que menos mal andamos solitos. Andamos solitos. No creo que vamos a tener que regresar porque algo está pasando con los frenos de este coche. Eso no está bien. Espérame. Vamos, vamos. De regreso. ¿Se van a matar? No, 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 no. Todavía no. Todavía no. ¿Cuántos caballos tiene? Tiene 200, 260. La última vez que lo probamos en el dinamómetro. Me heredas los reditos de Lady Gorras. Te doy tus 120 varitos. Es tercera. No, güey. Segunda. Ah, güey. Casi nos rompemos la madre. No, algo pasa aquí con los frenos. Algo pasa aquí con los frenos. No, no son Brembo. Son los originales. Entonces, este... Hasta yo me espanté. No, no es pa' tanto. No es pa' tanto. El pedo era acabar. El pedo era acabar en la grava. Espérame. No, de hecho, en la primera... En la primera vuelta no le di duro porque no tra... No, se le fue el pedal. Sí, y ahorita se nos fue de atrás. Se nos fue de atrás. Casi acabamos ahí en el Infonavit. Ya le estaba tocando yo a la señora que me abriera para ver la rosa de Guadalupe. Este... ¿Se volvió? Sí. Ya apagado. Sí, se nos fue. ¿Por potencia o por agarra? No, de hecho, no le dimos... No le dimos duro. Es que los frenos tú le pisas y ya se te va el pedal. ¿Eh? Cambiable. ¿Ya fue? Ahí, vendele unos... Ya fue. Bueno, menos mal traemos el tanque lleno. Menos mal traemos el tanque lleno. Quítate las gafas, no seas naco. A ver, idiota. Si no te cuidas los ojos, nadie más los va a cuidar por ti, güey. El admin se estrella en Centro Dinámico Pegaso por no traer frenos. Si no, ya, ya se calentaron porque ve... De hecho, cuando... Ahorita están duros. Ahorita que se enfríen. Ahorita están duros. Ok, bueno. Si giras a la izquierda irás a la derecha, no. De hecho, ¿cómo? La libramos bien. La libramos bien. La verdad es que salimos sin mayor... Sin mayor problema. Pudo haber sido peor, pero... Señores, estamos contentos. Estás en Goodwood. No, no estamos allá. No estén de payasos. Y bueno, vale barriga. Sí, valió barriga. ¿Traes disco en las cuatro en este o no? No, nada más traes... ¿Qué se me hace? Que le desconectaron los frenos para que nos matáramos, ¿eh? Si no te gusta el canal, velo. Bótate a la verga, es correcto. Soplale esa madre, no. Despide la transmisión, arreglalo y vuelve en vivo. No, creo que ya van a limpiar, así que ya nos tenemos que mover de aquí. Pero bueno, agradecemos... ¿Eh? Ahí, güey, espérame. No tenemos líquido de frenos. No, y de hecho, ¿sabes qué? Creo que ya van a limpiar aquí también. Entonces ya este... Se acabó la diversión hoy por todos lados, ¿ok? Si te matas meredas a la Yuyis, no, perro, porque tú eres homosexual. Así que acelerale, chingón. No, esperan. A ver, ya me voy, señores. Gracias por seguirnos. Nos enlazamos más tarde. Y bueno, pues el día ya terminó aquí en Pegaso. La verdad es que nos la pasamos bastante bien. Nos divertimos. Casi nos rompemos la madre en el golfito correlón, el cual estaba fallando de los frenos. Pero estuvo bastante interesante. Espero les haya gustado. Este es un día hasta cierto punto normal. Vamos a tener más adelante más videos. Espero que nos digan como qué les gustaría ver, qué no les gustaría ver. Y bueno, ahí me escriben abajo del video. Todos los comentarios los leo. No todos los puedo responder, pero trato de leer. Más bien, leo todos y trato de responder lo que puedo. Y bueno, señores, muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos. Muy buenas tardes. Y si no lo han hecho, no sea puerco. Láveselo. Ahí se ven. Y bueno, Admin Libers, este video ya terminó. Muchísimas gracias por seguirnos. Les recuerdo que le den like. Si les gusta, por favor, compártanlo. Aquí abajo vienen nuestras redes sociales. Estamos en todos lados. Facebook, Twitter, YouTube y demás. Les recuerdo también que tenemos dos direcciones de nuestras tiendas físicas. Una es Avenida Santana 238 en Coyoacán. Y otra es Avenida Mario Colín, esquina calle 2. Suscríbanse a nuestro canal. Y bueno, no se hable más, señores. Muchísimas gracias. Muy buenos días, tardes, noches. Se lo lavo.